Bueno amigos pues acá vamos a caer en cacería colesterol para conseguir una de las grabaciones que también se me hace muy interesante lo que dice cuando recogemos una grabación amigos o sea es algo impresionante que nos va a llevar a la pista del final de temporada de Fortnite amigos así que ahorita vamos por la grabación y a ver que nos dice esta grabación espero si os he de ayudar en algo se suscribiesen y le dieran like a este video porque este video lo grabé difícilmente estoy en mi local y me va lag de... miren ahorita lo van a ver ustedes me va lag... ya vieron me va lag de la hostia chavales ahí dice un parrafito a ver si lo podemos analizar en otro video si pero miren que lag... miren que lag... que lag me esta aventando si así es esto en México si eres en España like porque allá tienes fibra óptica y todo lo que necesitas aca anda un mamoncillo ayer en el video que subía en la noche había este... un mamoncillo que andaba ahí matándome a cada rato y no, no podía hacerle video de recoger la grabación en Ciudad Comercio siempre me estaban mate y mate osea, oh genial no me deja agarrar hasta se burlaba el canijo ahi esta mi video anterior para que lo chequen y aca vamos a... por la otra grabación que esta por... o asi chorriante si no mal me equivoco es ahi en oasi chorriante bueno como les dije aquí va a estar la grabación en el punto mas alto del edificio ahi por esa barda nada mas que yo ya no llegue me cae ahi ahi justo me transforme apreté mal el botón de agacharse iba a brincar y subimos subimos hasta lo mas alto asi ahi cheque si estaba grabando bien porque... luego como... no graba el celular dice error chocolate y no se que y pues tengo que eliminar cosas miren amigos ahi se me laggeo ahi se me laggeo ahi... ahi mero va a estar arriba en el punto mas alto del edificio amigos ahi va a estar todo y ahi esta lo que dice el visitante yo me imagino que es el visitante lo que dice en esos... en esas grabaciones y bueno amigos si les gusto este video denle like y suscribanse a este canal para no perderse nada de fortnite y asi esta y nos vemos hasta la proxima y 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